Bienvenidos, yo soy Hela Cosedora y hoy voy a usar la placa salvados por la campana de la nueva colección Volver al Futuro. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Tengo de base un color rosa muy muy claro y esta es la placa salvados por la campana de la nueva colección que es súper linda. Está inspirada en el estilo Memphis y voy a usar todos los colores de la colección arcoiris que son muy muy geniales. Son esmaltes para stamping, sin embargo, ustedes saben que si tienen la técnica pueden usar cualquier tipo de esmalte tradicional. Alrededor de mis uñas voy a aplicar My Sweet Pillow, que es este producto que ponemos alrededor de las uñas. Es un protector de cutícula para que sea mucho más fácil la limpieza. Voy a recoger estas X que hay acá y lo que voy a hacer son como collage de texturas al estilo Memphis. Memphis es un estilo de diseño que se creó más o menos en los 80, inspirado, bueno, también en el art deco y en la decoración que se usaba en los años 50, pero se generó un propio estilo que fue este que se llama Memphis. Son figuras geométricas, texturas, muchos colores, sobre todo colores muy primarios y muy básicos, que es lo que estamos usando acá. Como ven, yo les presento en esta propuesta de placa texturas completas, pero ustedes pueden ser muy muy creativas y simplemente usar partes de esa textura. Aquí estoy usando esta otra parte y estoy usando todos los colores, eso es lo que me encanta. Estoy simplemente poniendo el color en la placa, raspo, recojo y ubico en mis uñas, así que simplemente dejarme llevar por la imaginación. En este momento, como ven, no pegó sobre mis uñas, ya estaban secas y el esmalte del estampador ya estaba seco, entonces lo que hago es que aplico una capita muy delgada de base, la dejo secar un poquito y ahí sí intento pegar. En este caso, pues obviamente como esta tiene algo de adherencia, pues sí se va a pegar. Ya vieron, es bastante sencillo, realmente es simplemente dejar volar la imaginación. Cuéntame en los comentarios si te gusta este tipo de videos, así como tipo collage, donde puedo aprovechar diferentes partes de las placas sin necesidad de simplemente usar lo que ya existe allí. Solo como buscar retazos, partes de los diseños, porque muchas veces y muchas de ustedes me dicen como no sé, no se me ocurre qué hacer más con las placas o algo así, entonces podría proponerles este tipo de mix usando toda la placa, pero en diseños en todas mis uñas. También les quiero contar que yo hago diseños en todas mis uñas, pero ustedes pueden hacer solamente en una o en dos, solamente les estoy mostrando como la cantidad de posibilidades que hay con una placa. Esta placa está inspirada, su nombre, en una serie que vi tal vez en los años, no sé, 90, no era tan vieja, no era de los 80, era más de los 90, que se llamaba Salvado por la Campana. Cuéntame en los comentarios si tú también lo viviste y tienes algún recuerdo de esto, tal vez eres de mi época. Ahora hacemos la limpieza, voy a retirar, antes de retirar el My Sweet Pillow, sobre todo porque si en este momento lo levanto es posible que se partan algunos pedazos del stamping que puse, entonces prefiero pasar esto primero y retirar el My Sweet Pillow. Recuerden que al aplicar el brillo deben aplicar una capa generosa y que la brocha no toque en ningún momento las uñas para que no se arrastre el esmalte. Espero les haya gustado muchísimo este diseño, les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Gracias.